Maestros de la sección 22, integrantes de la Coordinadora Estatal de Normalistas del Estado de Oaxaca, Ceneo, y miembros de la Coordinadora de Padres de Familia, así como familiares de víctimas del enfrentamiento de Nochixlán, realizaron una ofrenda floral y un minuto de aplausos en memoria de los caídos el pasado 19 de junio en el enfrentamiento entre policías federales, pobladores, magisterio y organizaciones sociales en Asunción, Nochixlán. Ese triste domingo 19 de junio que no se olvidará, hoy este magisterio recuerda esos 60 días que han transcurrido, 60 días en el que no se ha visto la solución a las demandas. Hoy esa sección 22 retoma y exige a las autoridades correspondientes que se atienda, que se escucha, que se escuche la petición que hacen las autoridades municipales. La ofrenda fue colocada en una luminaria del crucero de Viguera en Oaxaca, justo frente a la mirada firme del monumento de Benito Juárez, debido a que este crucero vio suceder uno de los enfrentamientos entre fuerzas federales y maestros. Es por eso que este magisterio ha determinado no iniciar a clases, porque no hay una solución a la vista. Las propuestas, las soluciones que pretende dar la autoridad son insuficientes y las declaramos nulas. Los grandes ausentes en la marcha fueron los recién liberados líderes de la sección 22, Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos, además de Otón Nazariega, Efraín Picasso, Asiel Cibaja y Roberto Abel Jiménez. No hay la disposición de querer dialogar, no hay la disposición de utilizar la inteligencia, pero sí hay la disposición para usar la fuerza pública, para decir que de manera inteligente se desaloje a los maestros. Si como padres de familia aceptamos regresar a clases, estaremos diciendo que la muerte de nuestros hermanos de Nochislán fue en vano. Estaremos desdiciéndonos de defender a nuestros hijos. Durante la marcha los manifestantes realizaron pintas en algunas fachadas de negocios, mientras que algunos comerciantes optaron por cerrar sus cortinas durante el paso del contingente para evitar ser víctimas de saqueos y actos de vandalismo. Alrededor de las 12.30 horas, los líderes que encabezaban la marcha arribaron a la Plaza de la Danza, en espera de la llegada del total de sus compañeros. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.